hola que tal gente espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo video de mirfor hoy quería hablarles sobre cómo pasar draco de una cuenta a otra cuenta bien lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en la cuenta donde tenemos los dracos y una vez dentro nos vamos a ir a draco como ves en mi cuenta tengo tres vamos a ir a dex vamos a apretar la ventanita la pestañita donde dice cel vamos a seleccionar la cantidad máxima en este caso son tres los dracos que queremos vender y vamos a elegir un precio a la izquierda de la pantalla tenemos una lista de precios una parte celeste y la otra parte de roja lo mejor es que elijas algún precio que esté celeste porque lo vas a vender más rápido el precio que está vendiendo actualmente de hecho en cada en cada precio tenéis el costado como una barrita un poquito más oscura en donde te dice la cantidad de gente o dracos que están se están vendiendo en este momento a ese precio una vez que hayamos establecido el precio vamos a apretar el botoncito celeste que tenemos abajo que dice cel va a aparecer un cartelito emergente volvemos a apretar cel y escribimos la contraseña una vez que escribamos la contraseña se va a haber completado un pedido de venta tened cuidado con el precio que pongas porque una vez que esté hecho el pedido de venta ese contrato se publica de forma automática y si pusiste un precio muy muy bajo no lo vas a poder cancelar por lo menos por los primeros 10 minutos entonces si pusiste un precio muy 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 bajo se va a vender de forma automática muy rápido y no lo vas a poder cancelar y vas a perder tracción mientras esperamos que los dracos se vendan vamos a hacer la sesión vamos a iniciar sesión en la cuenta en la wallet donde queremos los dracos vamos a ir a mi wallet arriba a la derecha el botoncito negro y vamos a poner copiar dirección ya con la dirección de la wallet copiada vamos a cerrar sesión vamos a iniciar sesión de nuevo en la cuenta donde teníamos los dracos vendiendo y una vez que se hayan vendido nuestros dracos podemos ver el trato de la pestaña donde dice orden que se ha vendido y ponemos coleccionar confirmamos la operación y escribimos nuevamente la contraseña ahora lo que tenemos en la pantalla principal si ponemos actualizar nuestra wallet es web mix ese web mix credit lo vamos a transferir a la billetera donde queríamos tener nuestros dracos para eso vamos a web mix credit enviar token vamos a pegar la dirección de la wallet que habíamos copiado anteriormente ponemos la cantidad máxima y transferimos vamos a confirmar y a escribir la contraseña nuevamente va a aparecer un cartelito como el que ves acá que te informa que has enviado tu token a otro cuenta ahora lo que tenemos que hacer es el proceso a la inversa lo que vamos a hacer es entrar en la wallet donde queríamos tener nuestros dracos y desde la pantalla principal vemos que ahora tenemos los web mix credit que nos acabamos de enviar con la cuenta anterior pero no tenemos dracos entonces vamos a hacer el proceso a la inversa vamos a ir a dracos y vamos a poner vamos a hacer una orden de compra lo que hicimos al principio fue una orden de venta y ahora vamos a hacer una orden de compra elegimos nuevamente un precio cualquiera como te dije recién siempre que esté lo más cerca entre los y ahora tenemos listas ahora solamente tenemos que esperar que la operación concluya y cuando eso haya pasado nos podemos fijar en orden que tenemos nuestra orden completa ponemos ok y nuevamente nos va a pedir que ingresemos la contraseña para conseguir por cada paso que haga te va a pedir la contraseña bastante tedioso lo bueno es que es muy seguro la la billetera y ahora si nos vamos a la pantalla principal de nuestra billetera y actualizamos vemos que tenemos nuestros tracos en la billetera y así de simple nos pasamos los dracos de una cuenta de web mix a otra cuenta de web básicamente lo que tenemos que hacer en la cuenta de origen hacer una orden de venta o sea entrar a draco hacer una orden de venta esperar a que alguien los compre cuando alguien los compran nosotros en nuestra billetera tenemos web crey con ese web mis crédito pasamos a la cuenta de destino en donde queremos nuestros racos y con ese web y cree que nos acabamos de pasar compramos hacemos una orden de compra cuando se completa la orden de compra lo coleccionamos y tenemos los fracos en nuestra cual y si piscina y eso sería todo espero que el vídeo te haya gustado si es fácil dejarnos un me gusta que nos da un montón suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los próximos videos y sin mucho más que decir me despido chau chau